Cayetano Rey Ramírez, falleció hoy en España a los 75 años de edad. Rey nació en Asunción el 7 de febrero de 1938. Como jugador se desempeñaba como delantero y jugó en Cerro Porteño. En 1959 fichó por el Elche, donde se destacaría como un gran goleador. Luego pasó al Barcelona en 1962, y dos años más tarde fue el pichichi de la Liga Española con la camiseta blaugrana, marcando 25 goles en 30 partidos. En 1966 pasó al Español. En 1971 el Terraza lo contrató y un año más tarde se retiró del fútbol a los 34 años. Como jugador ganó una Copa de la UEFA y una Copa del Rey. Como entrenador sacó campeón del fútbol paraguayo a Guaraní luego de 15 años en 1984, cortando una hegemonía de Olimpia que buscaba el heptacampeonato. Un año más tarde dirigió a Cerro Porteño, y luego pasó a la selección nacional a la que clasificó al Mundial de México en 1986, metiendo al Albirroja en una Copa del Mundo luego de 28 años. En ese Mundial fue el primer técnico en ser expulsado en la historia de la Copa del Mundo, y fue por el árbitro búlgaro Bogdán Doschep. En 1992 dirigió al Deporte Estemuco de Chile, y tras su paso por otras instituciones volvió para dirigir a Cerro Porteño en el año 2000. Es algo importante, ¿no? O sea, yo aquí entrené a algunos equipos, aquí la selección, entonces lo de Cerro es algo que llega en un momento, pues, para mí bueno, porque me da mucha alegría, ¿no? Yo soy un joven Cerro toda mi carrera, y entonces pues entrené un ratito también a Cerro allá por el 85, después me fui a la selección, entonces a mí me da mucha alegría, o sea, que yo creo que es bueno, ¿no? Que te pase algo de esto como dirigir a Cerro. El subdirector del diario español Mundo Deportivo, Frances Aguilar, calificó a Cayetano Rey en un artículo diciendo, A quienes le vimos jugar, en mi caso, en su última época, Cayetano Rey era una mezcla de Jair Müller y Romario. Se movía rápido en espacios cortos, buscaba la espalda como nadie a sus marcadores, y siempre estaba en el sitio justo para rematar a gol. Tenía mucha más técnica individual que los nueve habituales de aquellas épocas. Era un pedazo de jugador. Quienes tuvieron a Cayetano Rey justamente como entrenador y como amigos también durante el mundo futbolístico hablan a continuación el caso de Beru Almeida, Virginio Cáceres y Buenaventura Ferreira. Sí, yo creo que él fue un hombre que le dio algo diferente al fútbol. Cuando vino una persona, diríamos, que conocía mucho de lo que era el fútbol europeo, me acuerdo cuando lo sacó campeón a guaraní, hablando como técnico, ¿no es cierto?, impuso él la marcación hombre a hombre toda la cancha, que le dio muy buen resultado, ¿no es cierto?, o sea, sorprendió en todos esos aspectos. Por lo general ya no se usa tanto, pero en ese momento él sorprendió. Fue uno de los primeros en traer la línea de tres al fútbol de este paraguayo, y es un hombre que tuvo, sacó campeón a guaraní, fue a un mundial, y era una persona muy simpática, muy accesible y trabajadora. Justamente anoche estuvimos acá en la casa de Virginio Cáceres compartiendo, ¿verdad?, con los excompañeros del 84, festejando un poco, ¿verdad?, y justamente estuvimos recordando de él seguramente hora y hora, ¿verdad?, y seguramente estaba mal ya. entonces hoy amanecimos con la muerte de él, ¿verdad?, y cómo es la vida, ¿verdad?, festejando nosotros el aniversario del título del 84, y recordando toda la noche de él, y amanecimos con la noticia de la muerte de él. Que era una buena persona, un técnico que, o sea, que a mí, cuando yo llegué recién acá, él me tuvo en el equipo y a mí me enseñó cosas que para mí era, era nuevo, porque llegaba recién, y después, como dije, una buena persona, un buen técnico, un técnico trabajador, que era un apasionado de su profesión. Sí, era muy apasionado, era temperamental, pero eso era ahí durante el partido, porque, después, se conversaba bien con él, y, y como yo siempre dije, fue uno de los mejores técnicos que yo tuve.